Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 202 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 19 de julio de 2020, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen la increíble semana del venezolano Alcides Escobar, la promoción del venezolano Robert Suárez a cerrador de los Tigres de Hanshin y la ayuda ilegal de los fanáticos a los bateadores locales en la NPV. Luego, recordaremos a los equipos de la NPV que han cambiado de nombre en el pasado y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, queremos recordarles que este jueves 23 de julio cumpliremos 10 años de presencia en la red. Estamos hablando de nuestra página BaseballJaponés.com que nació o se lanzó a la red o comenzó su presencia en la red, en internet, el 23 de julio de 2010. De manera que serán 10 años completos de trabajo, de informar acerca del Baseball Japonés 365 días al año. Y ha sido un enorme placer estar con ustedes todo este tiempo. De manera que, recuerden, ya verán nuestros mensajes, nuestras fotos. Es probable que hagamos algún tipo de comentario en vivo en YouTube o algo parecido para celebrar los 10 años de presencia de BaseballJaponés.com en la red. Queremos, por supuesto, agradecerles muchísimo, como siempre lo hacemos, perdón, su presencia y su apoyo, sus mensajes de ánimo. El hecho de que nos visiten a diario, de que nos hagan preguntas, de que estén pendientes del Baseball Japonés, de que hayan aprendido a querer, a que les guste ahora el Baseball Japonés, gracias a nuestro trabajo, pues es lo que más nos motiva a seguir adelante. Y desde el principio siempre nos han dado un apoyo increíble. De manera que les queremos agradecer enormemente todo, desde ya, perdón, todo el apoyo que siempre nos brindan para salir adelante. En este primer mes, además, queríamos celebrar los números, las estadísticas de nuestra página. En este primer mes de campaña, la temporada 2020, desde el 19 de junio, que fue el primer día de la temporada, el día inaugural, ayer sábado, 18 de julio. El primer mes de la campaña 2020 de la INPB, tuvimos unos números fantásticos en nuestra página. 9,685 usuarios, casi 10,000 usuarios nos visitaron, distintos nos visitaron en este primer mes de campaña. 19,491 sesiones, casi 20,000 sesiones. En este primer mes, tuvimos casi 100,000 páginas vistas, o page views, que llaman en inglés. Llegamos a 96,013 en este primer mes. El promedio de sesión, de duración de la sesión, es decir, de la visita a nuestra página, es casi 3 minutos, 2 minutos 48. Casi 5 páginas, 4.93. Cada persona que visite nuestra página ve al menos 5 páginas durante su visita, cosa que les agradecemos enormemente. Y nuestro ranking en una página que se llama Alexa, que básicamente hace un ranking de todas las páginas web del mundo. Según ellos, estamos en la página, o en el puesto, en este momento, 500,000, 3,783. Es decir, somos en la página 500,000, 3,383, 503,383, perdón, del mundo. Es decir, estamos en el medio millón entre todas las páginas web que existen en el mundo. Cosa que es maravillosa, es fantástica, por supuesto. Además de eso, ya llegamos en este primer mes de temporada. Llegamos a los 14,000 seguidores en Twitter, a los 6,166 seguidores en Facebook, en nuestra página de Facebook. Tenemos 2,458 seguidores en Instagram y 323 suscriptores en YouTube. Cosa que, repetimos, les agradecemos enormemente por todo el apoyo que nos han brindado. Y recuerden, este jueves estaremos celebrando desde la mañana hasta la noche nuestros 10 años de presencia en la red. Hablemos ahora de la increíble semana, porque realmente fue increíble la semana que tuvo el venezolano Alcides Escobar. Se fue de 23, perdón, de 22,13. Batió para 500, déjame un momento que ya tenemos los números aquí. 22,13. Se fue batió para 591 en los cinco juegos que disputó esta semana el venezolano Alcides Escobar. Realmente algo impresionante los números que registró. Un honrón, un doble, nueve carreras empujadas, cuatro anotadas en los cinco juegos que disputó esta semana. Realmente está absolutamente encendido. En ese periodo, además, Escobar subió su promedio de 232 a 333. En este momento es el sexto mejor batiador de la Liga Central de la INPB. Cosa que repetimos es increíble porque, lo habíamos dicho anteriormente, en la pretemporada, en las dos pretemporadas, en la pretemporada de marzo y en la pretemporada de principios de junio, Escobar no estaba batiando bien. Su promedio estaba en 200, apenas en 200, si no estaba en menos de 200, en 190, en 180. Estaba batiando muy poco. Todo lo que batiaba era sencillo, casi no batiaba ningún tipo de extra bases. No estaba empujando carreras. Estaba jugando bien defensivamente, por supuesto. Este es un veterano de grandes ligas, un excelente campo corto defensivo. Pero, por más que sea, necesita batiar en la INPB. Y no es que estemos esperando de él que esté conectando John Ronny y empujando carreras todo el tiempo. Pero sí que por lo menos batió, tenga un promedio decente, 260, 270, 280, algo por el estilo. Y desde el principio de la temporada había estado conectando hits, pero repetimos, el promedio estaba abajo. Estaba en 220, en 210, que a veces en menos de 200. No había tenido un promedio consistente, un promedio alto y eso nos estaba preocupando. Pero esta semana, repetimos, explotó de una manera increíble. Y además explotó de una manera increíble, tal como está jugando ese equipo de las golondrinas de Yakult en este momento, que comenzaron la temporada muy mal, estaban en último lugar. Y ya en las últimas dos semanas han empezado a ganar poco a poco más consistentemente. Están ganando partidos uno detrás del otro. Y parte de esa recuperación del equipo tiene que ver con Escobar, que también repetimos, esta semana estuvo absolutamente increíble. Al final de la semana pasada estaban 232, batiendo 232. Hoy está batiendo 333. Eso además incluyó una racha de 6 hits en 6 turnos consecutivos. El miércoles se fue de 4-4 y el jueves se fue de 4-2. Y los dos primeros turnos del jueves fueron hits también. Eso quiere decir que conectó 6 hits en 6 turnos consecutivos. Y eso, bueno, no lo acercó al récord, pero caramba, lo metió en la conversación. Digamos, el récord de la NPV lo comparten dos bateadores con 11 hits en 11 turnos consecutivos. Escobar llegó como a la mitad del récord, pero igual 6 hits en 6 turnos consecutivos es algo bastante bueno y algo que no lo hace todo el mundo. El récord de la NPV, recordemos, lo comparten un estadounidense llamado RJ Reynolds en 1991 y el japonés Yoshinobu Takahashi, que fue el manager de los gigantes de Yomiuri hasta la temporada 2018. En 2003, esos dos jugadores lograron conectar 11 hits en 11 turnos consecutivos. De manera que, repetimos, felicitamos a Escobar por la increíble, increíble semana. Obviamente no esperamos que continúe de una manera tan extraordinaria, pero que caramba, si logra mantener ese promedio entre 100, quizás 290, algo así, va a ser una temporada muy exitosa para él. Y además el equipo está ganando, así que esperemos que pueda mantenerse peleando con el equipo el resto de la temporada, quizás pelear por el título de liga, que sería pues algo extraordinario. Un equipo que terminó en último lugar las últimas dos temporadas y que ha tenido muchos problemas y logra recuperarse y logra mantenerse constante, logra seguir ganando juegos y llegar quizás a ganar el título de liga sería algo absolutamente increíble. De manera que, felicidades una vez más a Escobar por esta gran semana que tuvo en la NPV. La otra gran noticia de esta semana fue la promoción del venezolano Robert Suárez a cerrador, al puesto de cerrador de los Tigres de Hansen, que además lo hizo de una manera extraordinaria. Desde el domingo pasado, que fue su primera aparición como cerrador, Robert Suárez ha salvado cuatro partidos en cuatro oportunidades consecutivas. De cero ya saltó a igualar el segundo lugar de salvados de la Liga Central con cuatro. Y pues nos parece que es algo extraordinario porque recuerden, Robert Suárez tiene una historia muy interesante. Robert Suárez es un muchacho venezolano del estado de Bolívar, del sur de Venezuela, que nunca jugó béisbol profesional en Venezuela, nunca jugó en la Liga Venezolana de Béisbol. Él, siguiendo el consejo de un amigo, decidió irse a México a jugar béisbol amateur en México y después comenzar su carrera profesional en esa liga, en ese país. ¿Y qué pasó? Lo invitaron a la Liga de Verano, la Liga Mexicana de Verano, porque le vieron potencial cuando estaba jugando béisbol amateur. Y de inmediato, ese mismo año, se convirtió en uno de los mejores relevistas de la Liga Mexicana de Verano. ¿Qué ocurrió ese mismo año? Mientras le estaba yendo muy bien, un scout de los Halcones de Sosbán lo vio y lo firmó. Y se lo llevaron a Japón para jugar con los Halcones de Sosbán. Debutó en 2016, tuvo un año increíble como relevista con los Halcones de Sosbán. Fue seleccionado para participar con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol en 2017. Cosa que hizo y le fue bien, pero lamentablemente en el Clásico Mundial seleccionó y tuvo que operarse, hacerse la operación Tommy John. Y por eso se perdió toda la temporada 2017 en Japón. Comenzó a jugar como a mediados de la temporada 2018 otra vez con Sosbán. Lo pusieron de relevista, le fue más o menos, no tuvo unos números espectacular, particularmente buenos. Pero el equipo lo mantuvo en su nómina. Y por alguna razón desconocida que todavía no entendemos, en 2019, el equipo de Sosbán lo mantuvo en su nómina, pero se empeñó en utilizarlo como abridor. Cuando él siempre ha sido relevista, cuando todo su éxito como lanzador llegó como relevista, el equipo se empeñó y le dio como seis aperturas a lo largo del año. Terminó con récord de 0 y 4. La efectividad no estuvo tan mala, la efectividad terminó como en 4 o en 5, si mal no recordamos. Pero obviamente no estaba ganando partidos porque lo estaban utilizando de una manera que no era la adecuada. Pues él nunca ha sido abridor. Se empeñaron en convertirlo en abridor, no sabemos por qué, cuando el equipo necesita buenos lanzadores relevistas. Y obviamente el experimento no funcionó. Y el equipo lo terminó dejando en libertad a finales del año pasado. Hay que darle un gran aplauso a los Tigres de Hanshin por tener la visión de saber, hey, un momento, este muchacho es un buen relevista. Ellos lo están votando del equipo en este momento, pero a nosotros nos puede ayudar mucho, así que vamos a firmarlo. Y lo firmaron, actuó bien como relevista y cuando necesitaron un cerrador, lo colocaron de cerrador y ahora está brillando como cerrador. Ya se convirtió en el cerrador titular de los Tigres de Hanshin en esta temporada. Y pues le deseamos todo lo mejor porque si se mantiene ahí, tiene chance incluso de pelear por el título de Liga. Tiene chance de pelear por el título de salvados de la Liga Central este año. De manera que nos alegramos muchísimo por Robert, que es un muchacho muy trabajador y que tiene un buen talento. Y que repetimos, el año pasado Sosbank no lo estaba utilizando bien, no entendemos por qué. Y nos encanta que le hayan dado una nueva oportunidad y que esté demostrando que él sí puede lanzar en la NPV, que él sí puede triunfar en la NPV. Y la oportunidad llegó por otra cosa, otra de esas cosas ilógicas que vemos en la NPV. Los Tigres de Hanshin estaban utilizando al veterano Kyuji Fujikawa, que es un lanzador que tenemos años, que lo hemos criticado en el pasado y tenemos años que no nos gusta Fujikawa. Lo venían utilizando como cerrador y el sábado pasado perdió un partido de una manera terrible. Le hicieron tres carreras en el noveno inning cuando tenía la oportunidad de salvar el partido y su equipo terminó perdiendo. Por esa razón el manager decidió bajarlo al segundo equipo y en su lugar subió a Robert Suárez. Ahora, a Robert Suárez le ha ido muy bien y estamos cruzando los dedos para que cuando Fujikawa regrese el primer equipo, el manager no venga con la locura de que, ah, bueno, Fujikawa está de vuelta, vamos a quitar a este muchacho que ha estado haciendo el trabajo muy bien y vamos a poner a Fujikawa otra vez de cerradora. Esperemos que eso no ocurra, salvo que a Robert Suárez le vaya mal, en cuyo caso pues no hay excusa. Pues hay que sacarlo y probar con otro cerrador. Pero mientras a Robert Suárez le esté yendo bien, esperemos que no lo vayan a cambiar porque sería una cosa terrible. Y nuestra crítica con Fujikawa tiene que ver con que Fujikawa fue en el año 2005-2007 probablemente el mejor cerrador de la NPV. Era un muchacho joven que tenía buen carácter, que además le gustaba retar a los bateadores. La recta le estaba llegando a 95, 96 millas por hora. Estaba lanzando dura, que era una de las rectas más rápidas en Japón. En ese momento, recordamos una imagen particular de un juego de estrellas de esa época en el que se enfrentó al venezolano Alex Cabrera y lo retó, le mostró la bola sonriendo y le dijo, mira, te voy a ponchar, te voy a lanzar una recta, prepárate. Y le lanzó tres rectas por el medio del plato y Cabrera le hizo swing a las tres y se ponchó. De manera que en ese momento Fujikawa era un gran cerrador, todo el mundo estaba pendiente de él, tenía talento, esa recta estaba fuerte, etc. Pero en el año 2012, 2013, ya unos 5 o 7 años después de eso, ya Fujikawa había perdido su velocidad, había perdido su confianza, ya no era un cerrador de calidad, era un cerrador que ya estaba camino a su retiro, digamos, y ya no era confiable en el puesto de cerrador. Es decir, el equipo ha podido mantenerlo y utilizarlo como un relevista intermedio de vez en cuando, etc. Pero no seguir utilizándolo como cerrador porque no estaba rindiendo bien en ese puesto. De una manera más ilógica todavía llegaron, si mal no recordamos, fueron las Cascabeles de Arizona y lo firmaron. Y se lo llevaron a Grandes Ligas porque estaba muy impresionado con él y todo el cuento. Y por supuesto no le fue bien en Grandes Ligas, no tuvo éxito en Grandes Ligas. Después de dos años, en los que apenas vio acción en algunos partidos, cumplió su contrato de dos años y regresó a Japón. Y cuando regresó a Japón, ni siquiera firmó con un equipo de la NPV. Terminó jugando con un equipo de una liga independiente. Y pues básicamente ya todo el mundo pensaba, bueno, ya su carrera se acabó, nunca más lo vamos a ver en la NPV. Y lógicamente, una vez más, los Tigres de Hanshin, y es una cosa que esto sí se lo criticamos a los equipos japoneses. Que en muchas ocasiones firman a jugadores, a managers, más por el corazón que por la cabeza. Es decir, no piensan, bueno, no es que no piensen en lo que están haciendo, pero es decir, es una cosa más de amor y de imagen que de lógica o de holística. Puede que este jugador que están contratando de verdad los vaya a ayudar a hacer algo. Entonces, por esas razones que hemos visto a Daisuke Matsuzaka, que todavía está activo en la NPV. Estuvo activo cuatro años con SoftBank después de que regresó de las grandes ligas. Y en esos cuatro años habrá lanzado quizás dos partidos en el primer equipo, algo así. Pero tuvo un contrato de cuatro años como de 12 millones de dólares con SoftBank. Y lo cumplió completo a pesar de que apenas jugó unos cuatro o cinco partidos con el equipo grande. Por eso es que vemos y ahora Matsuzaka está con los dragones de Chuninchi. Todavía está activo. No está jugando, está lesionado, tiene problemas aquí, problemas allá. Abre como una vez al año, algo así. Pero todavía está activo Matsuzaka en Japón. Y así hay otra cantidad de veteranos que regresan a Japón. Y por alguna razón, a pesar de que solo juegan una vez al año, lo siguen manteniendo en los equipos. Tiene que ver con la imagen. Tiene que ver con que a pesar de que no están jugando, el nombre de esos jugadores todavía trae a los fanáticos y vende camisas y todo el cuento. Pero, en fin, los Tigres de Hanshin recuperaron a Fujikawa. Dijeron, a pesar de que, repetimos, estaba jugando un equipo independiente, no estaba haciendo nada particularmente bueno. Y el equipo de Hanshin dijo, no, mira, bueno, vamos a firmarte Fujikawa. Tú todavía tienes talento, juega con nosotros, etc. Lo trajeron, comenzó a trabajar como relevista intermedio. Le fue, tuvo números decentes, digamos. No fue ni extraordinario, ni tampoco que estuvo muy mal. Estuvo ahí en el medio, digamos. Y el equipo lo mantuvo en eso. Por alguna razón, el año pasado, el dominicano Rafael Dolis, que tenía cuatro años siendo el cerrador titular de los Tigres de Hanshin, tuvo un problema y lo tuvieron que bajar. Y colocaron a Fujikawa como cerrador. Y, por alguna razón, a Fujikawa le empezó a ir bien como cerrador. No es que era extraordinario, pero estaba cerrando los partidos. Estaba asegurando las victorias. Y lo dejaron como cerrador el resto de la temporada. Se enamoraron de él otra vez. ¡Ajá, caramba! ¡Qué maravilloso! Fujikawa, a pesar de que la recta, repetimos, sigue no siendo buena, apenas se defiende con algunos lanzamientos quebrados. Y el equipo, pues, pretendía mantenerlo como cerrador esta temporada. Hasta que, finalmente, pues, se dieron cuenta que, mira, ya está avanzado en edad. No tiene el mismo brazo que antes, no tiene el mismo control que antes, etc. Y le dieron, perdió un partido de una manera fea. Bueno, lo bajaron. Y ahora le dieron el chance a Robert Suárez. Repetimos, vamos a cruzar los dedos porque mantenga a Robert Suárez hasta que él mismo se caiga. Es decir, hasta que un día le vaya mal y lo cambien. En cuyo caso, pues, no tendremos ningún tipo de quejas. Pero si llega un momento en que, a pesar de que Robert Suárez está bien, está cerrando los partidos, está teniendo una actuación decente sobre el montículo, pero Fujikawa se recupera o lo que fuese, si lo vuelven a subir, esperemos que no vayan a sacar a Suárez de ese puesto y vayan a poner a Fujikawa otra vez. Porque, repetimos, Fujikawa dejó de ser un buen lanzador hace ya como 10 años. No hay excusa alguna para tenerlo en una posición tan importante como la de cerrador cuando tienes un muchacho más joven que le está yendo muy bien y que está siendo muy efectivo cerrando los partidos. Dejen a... puede subir a Fujikawa otra vez. No tenemos ningún problema con eso, pero déjalo como un cerrador relevista, perdón, un relevista intermedio que utiliza de vez en cuando. No lo pongas como cerrador otra vez cuando tiene un muchacho que te está haciendo un mejor trabajo en ese puesto. Al final, pues, bueno, ya veremos qué decide Hanshin con eso. Pero, repetimos, estamos muy contentos por esa promoción que recibió Robert Suárez. Está yendo muy bien. Tiene 4 juegos salvados y 3 partidos aguantados en 11 salidas desde el bullpen esta temporada. 9 ponchas, la efectividad está en 2.53. Y, repetimos, 4 salvados en 4 oportunidades consecutivas. De manera que le deseamos todo lo mejor a Robert Suárez y esperemos que se pueda mantener en ese puesto durante el resto de la temporada. Otra noticia bien importante, bien interesante que tuvimos esta semana es algo que tiene que ver con el coronavirus y que es extremadamente curioso. Esta semana, ayer sábado, de hecho, el manager de los Leones de Ceibu, Hatsuhiko Kutsuji, se quejó con el umpire del juego. Los Leones de Ceibu estaban jugando, visitando las águilas de Rakuten, en el estadio, en el parque Rakuten Seimei de Sendai. Toda esta semana, recuerden, los equipos de la Liga del Pacífico todavía están jugando series de 6 juegos. De manera que, de martes a domingo, se juegan 6 juegos consecutivos ante el mismo rival y ante la misma sede. Esto es para evitar, reducir la frecuencia de los viajes y proteger la salud de los jugadores por causa del coronavirus. Entonces, los Leones de Ceibu están jugando en el parque de Sendai de las águilas de Rakuten y el manager de Ceibu se quejó con el umpire diciendo que los fanáticos que están detrás del plato le están diciendo a los bateadores durante el turno en qué posición se está preparando el receptor para recibir el lanzamiento. Por ejemplo, si el receptor se pone hacia afuera, los fanáticos dicen ¡fuera, fuera, fuera! Si el receptor se para adentro, los fanáticos le dicen ¡dentro, dentro, dentro! De manera que le están ayudando a los bateadores diciéndole por dónde viene el lanzamiento. No saben si es recta o lanzamiento quebrado, pero al menos le están diciendo en qué dirección viene para que el bateador se prepare. Y como estamos hablando de 5 mil, máximo 5 mil fanáticos por partido porque hay que mantener el distanciamiento físico por culpa del coronavirus. Todo lo que dicen los fanáticos se escucha fácilmente en el terreno. No es el escándalo que normalmente se escucha en un partido cuando el estadio está lleno porque hay gente cantando y los fanáticos cantando de un lado y gritando, etc. En un estadio lleno esas palabras se pierden porque hay demasiado ruido en el ambiente. Pero en este caso, que el estadio está prácticamente vacío, hay fanáticos pero están todos muy dispersados, se escucha fácilmente lo que los fanáticos están diciendo. Y el manager del Saibu se quejó ante el umpire y le dijo, mira, a estos muchachos ahí le están diciendo al bateador por dónde viene el lanzamiento y eso es ilegal, pues lo están ayudando ilegalmente y no podemos permitir eso. Y el manager, el umpire, aceptó la reclamación y le envió una advertencia a los fanáticos diciendo, tienen que quedarse callados si no los vamos a sacar del parque. Y el manager del Saibu pues estaba advirtiendo, diciendo, mira, esto va a pasar en todos los estadios. Pero precisamente porque como hay tan pocos fanáticos, ese tipo de palabras, ese tipo de cosas se pueden escuchar en el terreno. De manera que es interesante y es una buena, es un buen punto. Hay que tener eso en cuenta en los partidos y pues a ver cómo funciona y cómo se desarrolla ese problema durante el resto de la temporada. Puede que en algún momento tengan que prohibir que los fanáticos se sientan detrás del plato. Por ejemplo, que se sientan solamente en los lados y en las gradas, pero no detrás del plato o algo así. Pero es interesante lo que está ocurriendo y sin duda alguna hay que lidiar con ese problema para evitar que se salga de control. Pues que caso un problema mayor y que haya que tomar medidas drásticas como esa de prohibir que los fanáticos se sienten detrás del plato durante los partidos. Ya veremos cómo se desarrolla ese problema. Pero interesante, le agradecemos por supuesto a nuestro amigo Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo, que fue el que explicó esta situación en su blog personal, que los invitamos a que lean, que es excelente, es muy bueno. Y pues fue el que nos dio el dato de que esto estaba ocurriendo en el juego entre Seibu y Rakuten. Hablemos ahora de los latinos más destacados de esta semana. Tuvimos cinco jugadores de los que queremos mencionar. El primero, como ya lo hicimos al principio, o lo dijimos al principio, es el venezolano Alcides Escobar. Una semana absolutamente fantástica. Se fue de 22-13. Es un promedio de 591 en los cinco juegos que disputó esta semana. Un honrón, un doble, nueve empujadas, cuatro anotadas. Y tuvo una racha de seis hits en seis turnos consecutivos. El cubano Leonis Martín también tuvo una semana muy muy buena. Conectó dos honrones, empujó nueve carreras. Tres carreras anotadas, batió para 348. Se fue de 23-8 en los seis juegos que disputó esta semana. El cubano Dayan Vicedo no se quedó atrás. Conectó dos honrones, empujó cinco carreras, anotó cinco también. Batió para 381 esta semana. Se fue de 21-8 en los seis juegos que disputó. Y está ahora entre los líderes de bateo de la liga central. Está colíder de honrones. Está entre los cinco mejores empujadas en hits. Y está como en el puesto... En el puesto 10, o no, en el puesto 11, creemos. 11 o 12 de bateo en la liga central. Está excelente temporada para Vicedo. El puertorriqueño Inestalizoto también tuvo una buena semana. Conectó dos honrones, empujó cuatro carreras, anotó cinco. El promedio estuvo bajo, batió para 235. Se fue de 17-4. Pero repetimos dos honrones y cuatro carreras empujadas esta semana. Y el cubano Ariel Martínez también conectó un honrón, empujó cuatro carreras, anotó una esta semana. Batió para... No lo calculamos ahora, pero... Es decir, batió para 3-33 para el juego de ayer. Pero hoy se fue de 4-0, así que ese promedio seguramente bajó. De cualquier forma, repetimos, un honrón y cuatro empujadas para Ariel Martínez esta semana. Que sigue en un sub y baja, digamos. A veces comienza como... El manager lo está utilizando todos los días, pero no siempre como titular. A veces es el receptor titular del equipo, a veces no. Ya veremos cómo se desarrolla durante el resto de la temporada. Pero se mantiene jugando, que es lo importante. Y se mantiene produciendo, que es lo importante también. Estos fueron los cinco latinos más destacados esta semana. Y hablemos ahora de los lanzadores abridores. Que esta semana sí tuvimos mejor suerte. La semana pasada, si mal no recordamos, ninguno ganó. Todos tuvieron o derrotas o se fueron sin decisión. Esta semana sí tuvimos un par de lanzadores que ganaron. El primero que... O los dos primeros que vieron acción y además se enfrentaron entre sí. Fueron el dominicano Gabriel Inoa y el cubano Nelki García. Que se enfrentaron ambos el martes... Ah, el martes o el miércoles, perdón. El miércoles, 15 de julio. Inoa lanzó cinco entradas completas. Permitió seis hits, una carrera. Ponchó a tres, otorgó dos boletos. Se fue sin decisión. Por lo tanto, su récord se queda en 0 y 1. Y bajó su efectividad a 7.88. Nelki García, por su parte, lanzó seis entradas completas. Permitió seis hits, cuatro carreras. Cinco ponches, dos boletos. Se fue sin decisión. Su promedio quedó en 0 y 2. Y su efectividad subió a 4.98. El jueves, 16 de julio, el dominicano Christopher Mercedes lanzó seis entradas completas. Ganó su primer partido de la temporada. Por cierto, lanzó seis entradas completas. Permitió seis hits, un home run, dos carreras. Ponchó a seis. Otorgó tres boletos. Ganó, como ya mencionamos. Tiene ahora récord de 1 y 2. Y bajó su efectividad a 3.80. Cosa que es excelente. Mercedes siempre ha estado, ha sido, ha tenido sus problemas. Pero ha sido un lanzador bastante consistente y bastante bueno para los gigantes de John Muri. Y el dominicano Ángel Sánchez, ayer sábado, ganó su tercer partido de la temporada. Tiene una actuación excelente. Ocho entradas completas. Permitió cinco hits, dos carreras. Una de ellas fue limpia. Ponchó a nueve. Otorgó un boleto nada más. Y ganó su partido. De manera que tiene ahora récord de 3 y 2. Y bajó su efectividad a 2.67. Y eso lo coloca en este momento en el puesto 6 o el puesto 7 de efectividad de la Liga Central. De manera que una buena, buena semana para los lanzadores, para los abridores latinos en la NPV. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy. Las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 13 de julio con nuestra columna El bate del samurái. En la que hablamos del drama detrás del caso del relevista Jay Jackson. Recuerden, la policía japonesa lo arrestó por posesión de marihuana. Y el equipo, bueno, él le pidió a su equipo que lo dejara en libertad a los marinos de lote. Y estos lo dejaron en libertad. Y en este momento Jay Jackson está... Suponemos que ya lo dejaron en libertad a estas alturas. Tiene que presentarse ante un juez. Y después de eso podrá irse de regreso a su país, a los Estados Unidos. Pero lo que hablamos en la columna y detallamos y hablamos con detalle es que hay un drama mucho más grande detrás de eso que parece algo sencillamente, algo simple. Pues una historia simple en principio se convirtió en algo mucho más problemático. Que es que según, de acuerdo con nuestro amigo Jim Allen de la agencia de noticias Kyoho. Jay Jackson está en medio de una separación muy amarga con su exnovia japonesa. Ambos tienen un hijo de un año. Y Jay Jackson estaba peleando legalmente con sus abogados para poder tener derecho de visitar a su hijo. Cosa que en este momento no tiene. Y el momento en el que lo descubrieron con las drogas fue... La policía recibió una pista anónima diciéndoles, mira, no, este señor está consumiendo drogas. De manera que sorpresivamente, de la nada, la policía apareció y le descubrió la droga y lo arrestó. Y esto ocurrió justo en el momento en que estaban peleando por la custodia, peleando legalmente por la custodia de su hijo. No, no por la custodia, por el derecho de visitarlo. Él no quiere quedarse con ser el padre y quitarle el hijo a la mamá. Él lo que quiere es tener el derecho de visitar a su hijo de un año. Y esto nos hace pensar que es posible, esto indica, esto pareciera sugerir que le tendieron una trampa. Que le hicieron una movida legal para deshacerse de él de manera que él no tenga el derecho de visitar a su hijo. Y pues es un tema complicado y recibimos realmente una gran, una excelente recepción de esta columna de esta semana. La gente estaba muy interesada en el caso. Y es sin duda algo interesante y también lamentable. Porque en el problema en el que está Jay Jackson en este momento, pues lo perdió todo. Perdió su trabajo, perdió el derecho de quedarse en Japón. Y probablemente puede que pase el resto de su vida sin ver a su hijo. Cosa que nos parece muy triste. Pero, pues repetimos, son cosas que ocurren y no es mucho lo que se puede hacer para cambiar lo que ocurrió. Simplemente lo que decimos es que lamentamos lo ocurrido porque es triste. Pues es triste que este tipo de situaciones se den. Los invitamos, por supuesto, a que lean la columna para que conozcan todos los detalles del caso. El martes 14 de julio, la noticia del día fue que el cubano Líder Martínez conectó su primer honrón en la NPV y en la máxima categoría de la NPV y empujó dos carreras. El cubano Leónis Martín conectó también un honrón y empujó dos carreras. El dominicano Alejandro Mejía conectó un honrón solitario. El venezolano Gerardo Parra empujó una carrera y el venezolano Robert Suárez salvó. Sumó su segundo salvado de la temporada ese día. El miércoles 15 de julio, el venezolano Alcides Escobar conectó su primer honrón de la temporada y empujó tres carreras. También tuvo tres hits ese día. El cubano Leónis Martín se fue para la calle otra vez. Conectó su quinto honrón de la temporada y empujó tres carreras. El mexicano Cristian Villanueva conectó su segundo honrón del año. Fue un honrón solitario. El puertorriqueño Neftalizoto también conectó un honrón. Su sexto de la temporada ese día. El cubano Allembeciado remolcó dos carreras. Y el cubano Raidel Martínez salvó su segundo juego del año. Esos fueron los jugadores más destacados el miércoles. El jueves el jugador del día fue el cubano Leónis Martín, que empujó dos carreras por tercer partido consecutivo. El mexicano Cristian Villanueva remolcó dos carreras también. El cubano Ariel Martínez remolcó dos carreras también ese día. El cubano Allembeciado remolcó una. El dominicano Cristian Fermercés ganó su primer partido de la temporada. El venezolano Alcides Escobar empujó una carrera. Y el venezolano Robert Suárez salvó su tercer juego de la temporada. El viernes 17 de julio el cubano Allembeciado llegó a ocho honrones. Conectó un honrón solitario. El venezolano Robert Suárez salvó su cuarto juego de la temporada. Y el venezolano Alcides Escobar remolcó dos carreras más. Ayer sábado 18 de julio el dominicano Ángel Sánchez fue la figura del día, que ganó su tercer partido de la temporada después de lanzar ocho entradas. El puertorriqueño Neftalí Soto remolcó dos carreras. El venezolano Alcides Escobar remolcó tres carreras más. Y el cubano Iván Moñuelo lanzó una entrada perfecta de relevo con dos ponches. Hoy domingo 19 de julio el cubano Allembeciado llegó a nueve honrones, otro honrón solitario. El puertorriqueño Neftalí Soto conectó un honrón, su séptimo de la temporada. El cubano Leonis Martín conectó un doble de dos carreras. El venezolano José Celestino López conectó un doble de una carrera. Y los venezolanos Alcides Escobar y Gerardo Parra se fueron de 4-3 cada uno. Una semana muy, muy productiva para los jugadores latinos en la NPV. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy. ¡Conociendo al béisbol japonés! Esta semana en Conociendo al béisbol japonés queremos hablar de los equipos japoneses que han cambiado de nombre en el pasado. Y esto es en respuesta a una pregunta de uno de nuestros seguidores habituales, Oscar Nereo, vía Twitter, que nos dice En Estados Unidos un equipo de fútbol americano va a cambiar de nombre. ¿Saben si en el béisbol nimpón hay algún equipo que deba lidiar con ese tema? Bueno, en respuesta a tu pregunta, Oscar, en este momento no. No hay ningún equipo de la NPV que tenga un nombre que cause problemas. Pues no hay ningún fanático o ningún medio de Japón quejándose de que el nombre de algún equipo japonés sea racista, ni mucho menos. De manera que ese problema en este momento no lo tiene la NPV. Sin embargo, en el pasado sí hubo un caso en el que el nombre de un equipo no es que estaba causando problemas, pero era un nombre que según lo que estaba pasando en ese momento en Japón podría no ser visto bien por los fanáticos. Y el equipo mismo, el equipo decidió cambiar el nombre sin presión externa, sin que los medios hayan hecho algún tipo de campaña para obligarlos o forzarlos a que cambiaran el nombre, sin que los fanáticos escribieran cartas quejándose de lo racista que era el nombre, sin nada de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento. El equipo voluntariamente decidió cambiar el nombre y luego lo cambió. Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento es algo muy particular. Hemos visto, por ejemplo, en Twitter muchos fanáticos de Latinoamérica diciendo que no entienden cuál es el problema con el nombre en los Estados Unidos y por qué tanta bulla y tanta discusión, porque la gente se queja de que el nombre sea racista o lo que fuese. Obviamente estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas. Como latinoamericanos entendemos absolutamente la manera de pensar de la gente que dice bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué se están quejando de ese nombre? A nosotros no nos parece igual. Es como el uso de la palabra negro o negra en Latinoamérica es completamente distinto a como se utiliza en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en Norteamérica en general, en Canadá también, llamar a una persona negro es un insulto terrible, es un insulto grande. Es decirle tú eres una persona que tienes menos valor que yo. Y es un insulto tremendo y tiene que ver con los esclavos, por supuesto, y con lo mucho que fueron torturados y explotados, etc. Y obviamente tiene una connotación muy negativa y muy dolorosa para las personas que reciben o que son llamadas así. De ahí viene el problema con esos nombres de los equipos en los Estados Unidos. En Latinoamérica, por supuesto, es decir, la palabra negro sigue siendo, negro o negra sigue siendo racista tal cual como es racista decirle a un italiano italiano, a un portugués portugués o a un indígena indígena. Es decir, hay muchas cosas, hay muchas palabras en todo sentido de la vida que pueden tener dos sentidos y todo depende de cómo uno las diga y cuál es el contexto y la connotación, la entonación cuando uno las dice, etc. Hay muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que en Latinoamérica, como la mayoría de nosotros somos todos mezclados, pues no hay realmente una raza pura, no hay una supremacía blanca, digamos, en Latinoamérica. O si la hay y es muy pequeña y realmente no tiene una influencia demasiado grande sobre el resto de la población, pues a nosotros nadie se siente insultado por eso. Nadie le molesta que uno lo llame en negro o negra. Realmente no tiene mayor problema. Pero en los Estados Unidos, en Canadá, eso sí tiene un problema grande y la gente se esfuerza por ser lo más inclusivo posible. Es decir, hay un gran esfuerzo, especialmente aquí en Canadá, un gran esfuerzo por parte del Estado en que los salones de clase, la sociedad en general sea inclusiva, que todo el mundo tenga un puesto en la sociedad, que todos sean bienvenidos. No importa la raza, no importa el color de piel, la religión, no importa si tiene algún tipo de discapacidad, todo ese tipo de cosas. Ellos quieren que todo el mundo tenga un puesto en la sociedad y que todos sean bienvenidos, digamos. Es decir, que las compañías aquí se, por ejemplo, hacen, se promocionan a sí mismas diciendo que son empleadores que dan igual número de oportunidades. Y así contratan a personas, le dan trabajo a personas que son ciegas, que están en sillas de ruedas, que tienen algún tipo de discapacidad física, personas de todas las religiones, de cualquier sexo, etc. Pues ellos se hacen, digamos, se sienten, se promocionan a sí mismos como empleadores que le dan oportunidades a todo el mundo sin importar cuál sea el fondo, pues, de cada persona. Cosa que nos parece muy bien. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero en los Estados Unidos, obviamente, especialmente en los Estados Unidos, es un problema enorme, de manera que... Y no es un problema, además, que no solo viene de ahora. Esto ya tiene años. La gente se ha estado quejando por años de esos nombres y haciendo presión y presión y presión. La, si mal no recordamos, es la Associated Press, la agencia de noticias AP, que tiene ya como cuatro años, cinco años, en el que ellos no utilizan el nombre del equipo de fútbol americano de Washington, que son los Washington Redskins, los pieles rojas de Washington, que es un nombre, obviamente, que hace referencia a una tribu de indígenas, pues, nativos americanos que vivían aquí antes de que llegaran los europeos. Obviamente, a nosotros, pues, nos dicen los pieles rojas, uno dice, está bien, pero en los Estados Unidos eso tiene una connotación racista y la gente se ha estado quejando de hace muchos años. El dueño del equipo, tercamente, ha estado insistiendo de que ese es mi nombre, yo no lo cambio y punto, no me importa lo que es, lo mucho que se quejen, yo no lo voy a cambiar, pero esa presión para cambiarlo ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un momento en que ya no pueden evitarlo. Y, si mal no recordamos, fue la agencia de noticias AP, hace como cuatro años, ya repetimos, eso no es reciente, eso ya tiene años, en que ellos se niegan a utilizar la palabra Redskins en sus reportes. Ellos dicen el equipo de Washington, pero no llaman el equipo por su nombre, porque se niegan a utilizar ese nombre por ser racista. De manera que, ok, puede que nosotros no entendamos que eso está ocurriendo, pero cuando uno es el dueño de ese equipo y uno ve que ya la gente tiene décadas quejándose de ese nombre, caramba, uno tiene que llegar a un momento en que uno dice, bueno, mira, de verdad, creo que ya es hora de cambiar el nombre, porque, bueno, si me van a estar, se van a estar quejando de esta manera, pues yo no puedo estar peleando con la gente. Es decir, si la gente, honestamente, si la gente se siente ofendida por este nombre, pues vamos a cambiarlo, vamos a leer un nombre distinto y punto. Se acaba el problema, ¿por qué insistir tercamente en llevarle la contraria a los demás y meterse en esta pelea que no tiene ningún tipo de beneficio para el equipo? No hay manera de que el equipo gane manteniendo ese nombre como está. Cambie el nombre, ¿cuál es el problema? Utilice un nombre nuevo, elige un nombre más bonito, más alentador, que entusiasme más a los fanáticos y punto, se acaba el problema. Esto nos trae al ejemplo que tuvimos en Japón y tiene que ver con el equipo de las Estrellas de Edena, que es el equipo que está basado en Yokohama. Por muchísimos años, por caramba, casi 40 años, el equipo se llamó Ballenas de Taiyo. Taiyo era una compañía que producía alimentos marinos, atún, ese tipo de cosas, incluyendo ballenas. Y el equipo por muchísimos años, no fue un equipo particularmente destacado, pero por muchísimos años el equipo se llamó Las Ballenas de Taiyo, y ese era el nombre con el que se conocía. La compañía productora de alimentos marinos, etcétera, cambió su nombre. En 1992 la compañía cambió de nombre y se comenzó a llamar la Corporación Maruja. Y en ese momento, la compañía, había una restricción muy, muy dura con respecto a la caza de ballenas. Y los Estados Unidos, por ejemplo, estaba en una pelea con Japón con respecto, diciendo que, acusando a los japoneses de que no les importaba el medio ambiente, que no estaban teniendo cuidado con las ballenas que estaban en peligro de extinción, que dejaran de cazar ballenas, etcétera. Y el equipo, en ese momento, cuando su compañía matriz cambió de nombre, el equipo decidió, mira, la caza de ballenas es algo que está muy mal visto en este momento, nosotros no queremos tener una imagen negativa con respecto a nuestros clientes, ¿por qué no cambiamos el nombre? Vamos a cambiar el nombre del equipo y así la gente se olvida del problema de las ballenas. Y esto, repetimos, pasó voluntariamente, sin ningún tipo de presión por parte del público, sin presión por parte de los medios, nada. El equipo decidió voluntariamente. Mira, creo que es mejor, vamos a anticipar, antes de que me metan problemas, vamos a cambiar de nombre. Y el equipo seleccionó un nuevo nombre en aquel momento, se llamaba Las Estrellas de Yokohama. El equipo comenzó a llamarse Estrellas de Adena cuando la compañía Adena compró el equipo en la temporada 2012. De manera que esta es una, la única vez que un equipo japonés ha cambiado de nombre por problemas con el nombre del equipo. Ya vamos a mencionar otros casos en el que se cambió de nombre, pero simplemente porque hubo un cambio de dueño y el dueño quiso elegir un nombre nuevo. Pero en este caso particular, las Estrellas de Adena cambiaron de nombre por el problema de las ballenas. No querían llamarse ballenas de tallo porque la casa de ballenas estaba mal vista y el equipo de manera anticipando lo que podía ocurrir, las protestas o la mala imagen que podían recibir a raíz de ese nombre, ellos decidieron voluntariamente cambiar el nombre sin ningún tipo de problema. Es decir, así como no entendemos en los Estados Unidos el problema, el que haya tanto alboroto con respecto al nombre, de la misma manera tampoco entendemos cómo hay tanto alboroto o cómo hay tanta resistencia a cambiarlo. Cambia el nombre. Pues qué importa. ¿Cuál es el problema? Elige un nombre nuevo que sea más bonito, más interesante, más chistoso, lo que quieras. Cambia de nombre. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, no entendemos el problema con el nombre y tampoco entendemos la resistencia a cambiar de nombre. Cámbialo y punto. Te ahorras ese problema y sigues adelante. No es que los equipos de grandes ligas no hayan cambiado de nombre en el pasado. Varios equipos han cambiado de nombre. Hay equipos que han cambiado de ciudad. Los bravos de Atlanta antes eran bravos de Milwaukee, por ejemplo. Los gigantes de San Francisco antes eran los gigantes de Nueva York, ese tipo de cosas. Pero de que cambió el nombre, cambió. Es decir, no había, no habría un mayor problema con eso. De manera que, caramba, o sea, si hay un, si el problema es tan grande, si tú estás recibiendo tanta presión y tanta, tanta promoción negativa debido a tu nombre, pues cambia el nombre. Es decir, sé práctico, ahorrate el problema y cambia el nombre. Elige un nombre más bonito, pon un nuevo logo, tienes la oportunidad quizás de tener un nuevo uniforme, etc. Es decir, los expos de Montreal cambiaron de nombre cuando se mudaron a Washington. Nadie se quejó al respecto. Es decir, es el mismo equipo. Los expos de Montreal decidieron no continuar en Montreal porque, bueno, nadie estaba yendo al estadio. El equipo no estaba produciendo ganancias. Se mudaron a Washington. Es el mismo equipo, la misma herencia, etc. Pero cuando se mudaron a Washington, bueno, como ahora estamos en Washington, vamos a cambiar de nombre. Lo vamos a llamar los nacionales de Washington. Nadie se que se coja al respecto. Ok, triste los canadienses que están en Montreal porque, bueno, perdieron su equipo. Pero es el mismo equipo. Ese equipo antes se llamaba Exmos de Montreal, ahora se llama Nacional en Washington. Y ha tenido éxito en Washington y la gente, pues, apoya ese equipo. De manera que repetimos, no entendemos por qué la resistencia y por qué tanto problema, por qué hubo que trabajar tanto para que finalmente el equipo accediera a cambiar de nombre. Cambia de nombre, pues, ¿cuál es el problema? No vemos el problema al respecto. Los otros tres equipos de la ANPB que cambiaron de nombre, repetimos, cambiaron de nombre porque en su momento cambiaron de dueño. La compañía matriz vendió al equipo a otra compañía distinta y la nueva compañía, pues, simplemente decidió, bueno, como ahora estoy recibiendo el equipo, tal cual como hicieron los nacionales en Washington, bueno, ahora tengo este nuevo equipo y le quiero cambiar el nombre porque ahora tienen que llevar el nombre de mi compañía. Los luchadores de Nippon Ham por muchísimos años se llamaron los flyers, los voladores de distintas compañías y qué sé yo. Cuando la compañía Nippon Ham, que es una compañía de empacadora de productos de carne, de productos de charcutería, digamos, jamón, ese tipo, salsicha, ese tipo de cosas. Cuando Nippon Ham compró el equipo, decidió cambiarle el nombre y, de hecho, Nippon Ham abrió una encuesta, hizo una invitación pública a la que la gente enviara los nombres que ellos consideraran que podían poner al nuevo equipo. Y, de hecho, una muchacha de secundaria fue la que ganó el concurso y ella propuso que se llamaran fighters, peleadores o luchadores, como nos gusta llamarlo nosotros. Y ese fue el nombre que le dieron al nuevo equipo. De manera que, repetimos, en Japón, en el pasado, se han cambiado los nombres de los equipos sin mayor problema. Los búfalos de Oryx originalmente se llamaban Bravos de Hankyu. Ese Bravos era inspirado en los Bravos de Atlanta o los Bravos de Milwaukee en aquella ocasión. Y cuando la compañía Oryx compró el equipo, cambió el nombre a, en aquel momento se llamaba la Ola Azul de Oryx. Ese nombre cambió en 2005 cuando se funcionaron los búfalos de Kintetsu y la Ola Azul de Oryx y comenzaron a llamarse los búfalos de Oryx. Pero, en aquel momento, los fanáticos, pues, más bien se entristecieron porque el equipo no se llamaba Bravos porque era un equipo que tuvo mucho éxito en su historia, los Bravos de Hankyu, y que era muy popular en la zona donde estaba. Ellos cambiaron de estadio, pero todavía estaban muy cerca de donde jugaban anteriormente. Pero los fanáticos sí lamentaron el cambio de nombre porque a ellos les gustaba el nombre de Bravos, pero dejó de utilizarse en ese momento. Y los marinos de Lote por muchísimos años se llamaban Oryones, Oryons, de Lote. Y cambiaron su nombre cuando el equipo se mudó a Chiba, el sitio donde está ahora que tiene su sede, porque en aquel momento el estadio se llamaba Chiba Marine Stadium, el estadio de Chiba Marine. Y como cambiaron de estadio, cambiaron de sede, decidieron llamar al equipo Marines, los marinos de Lote, copiando el nombre del estadio. Y el equipo cambió de nombre, repetimos, sin mayor problema. La gente siguió, los fanáticos siguieron apoyando al equipo sin mayor problema con respecto al cambio de nombre. De hecho, el equipo, el nombre Marino nos gusta más que el nombre de Oryones. De manera que, en ese sentido repetimos, hubo un cambio de nombre sin mayor protesta y sin mayor problema por parte de los fanáticos. Y si hubiese un problema actualmente en la NPV con respecto a que el nombre de un equipo fuese visto como racista, no tendríamos, no tenemos ninguna duda que el equipo de la NPV envuelto en ese problema cambiaría el nombre sin ningún tipo de problema. Es decir, si en algún momento un equipo de la NPV se da cuenta de que, caramba, la gente se está quejando porque el nombre de mi equipo es racista, estamos seguros de que de un día para otro cambiarían el nombre sin ningún tipo de problema. Ellos no esperarían a pasar años de sufrimiento y de quejas y de críticas por parte del público para finalmente acceder a cambiar el nombre. Ellos los cambiarían de inmediato para ahorrarse ese problema. Y por eso repetimos, no entendemos por qué hubo tanta resistencia en el fútbol americano, en el béisbol de grandes ligas, en finalmente cambiar esos nombres. ¿Cambia el nombre del equipo? ¿Cuál es el problema? Eso no lo entendemos. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy. Las preguntas de la semana. Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Oscar Nereo, vía Twitter, dice, No será hora de que las grandes ligas se den cuenta de que ganarían muchísimo con la participación de sus jugadores estelares en los Juegos Olímpicos, más teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos 2028 serán en Los Ángeles. Entonces, caramba, nosotros, es decir, nos encantaría que los jugadores de grandes ligas jugaran todos en los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que obviamente los equipos de grandes ligas, como nos hemos dado cuenta con su terquedad a cambiar el nombre cuando todo el mundo se está quejando al respecto, pues obviamente eso es uno de los grandes problemas de las grandes ligas. Es una de nuestras mayores críticas a las grandes ligas. Ellos piensan en términos de dinero, de dólares y centavos. Ellos no piensan en términos de cosas de lo que sea lógico, de lo que los ayuda a mejorar su imagen. Ese tipo de cosas no las piensan. Ellos, es decir, todo para ellos se reduce a una cuestión de dinero. Yo dejo que mis jugadores participen en los Juegos Olímpicos. Uno de ellos se lesiona. Yo pierdo millones de dólares, no lo voy a permitir. Es decir, los equipos japoneses ceden a sus peloteros para que juegan en los Juegos Olímpicos por una cuestión de honor. El hecho de que el equipo japonés gane la medalla de oro en los Juegos Olímpicos es el honor más grande que el vehículo japonés en general puede tener. Por esa razón, los equipos tienen ya décadas cediendo a sus mejores jugadores en el medio de la temporada cuando están peleando por un título y todo. Ellos ceden a sus mejores jugadores para que participen con la selección nacional en los Juegos Olímpicos con la esperanza de ganar una medalla de oro. Ellos, para ellos, el honor que eso causa es más importante que cualquier otra cosa. En los Estados Unidos, obviamente, es totalmente lo contrario. Es dinero, dólares y centavos. Si no se puede explicar de esa manera, ellos no lo entienden y no les importa. De manera que estamos de acuerdo. Nos encantaría que los jugadores de grandes ligas participaran en los Juegos Olímpicos. Dudamos mucho que eso vaya a ocurrir en el futuro. Otra pregunta de Oscar Nereo. Esto puede destapar dos cosas. Estamos hablando del problema de J. Jackson, el sistema de custodia nipón, filosofía de vida, el tema de nacionalidad del hijo. J. Jackson, como Randy Bass, tiene educación universitaria, por lo que es muy interesante el caso que se viene. Otra pregunta. ¿No podría derivar en un conflicto mucho más fuerte que una simple custodia? ¿Involucraría la nacionalidad del muchacho? Bueno, el problema de J. Jackson es definitivamente muy complicado. Según entendemos, y ya lo vamos a ver más adelante, varias personas nos han dicho que hay una ley en Japón que dice que una vez que la pareja se separa, los niños básicamente pertenecen, son propiedad de la madre, y el padre pues no tiene ni voz ni voto en nada de lo que ocurre con ellos. No sabemos con seguridad que esa ley existe, pero sí hemos escuchado varias personas diciendo que esa ley existe. De manera que, y como están la madre y el niño viven en Japón, pues se complica todo mucho. Si viviesen en los Estados Unidos sería diferente, sería más sencillo para J. Jackson tener al menos el derecho de ver a su hijo, pero estando en Japón, pues las cosas se complican porque lo que rige es la ley japonesa, y ahí sí no es, definitivamente no es favorable para el extranjero. Pero vamos a ver eso, y si yo fuese J. Jackson, yo seguiría peleando por ver a mi hijo de alguna manera o de otra. Ya veremos qué ocurre con eso. Otra pregunta de Oscar Nereo, aparte del dopaje y la trampa en el juego, ¿cuáles son los otros motivos por los que la N.P.B. puede suspender a un jugador? Más teniendo en cuenta que J. Jackson también tiene cargos legales en su contra. Bueno, el cargo legal es como este, obviamente, si algún jugador japonés o extranjero en la N.P.B. comete un crimen de algún tipo, pues es probable que eso sea causal para terminar su contrato. Pero hay muchos jugadores a los que han, en japoneses, por cierto, a los que han suspendido por infidelidad, porque los medios japoneses, los tabloides japoneses los agarran siéndole infieles a sus esposas. Pero en ese caso siempre hemos visto suspensiones, castigos, multas, pero no que hayan cancelado sus contratos. Así que hay que ver. Pero un tema legal, un problema, un caso criminal, obviamente sería causa para cancelar un contrato. Renier González Jr. a través de Twitter nos hace un comentario muy interesante. Dice, Fuentes dicen que Alfredo Despain y Yurisbel Gracial recibirán su salario completo esta temporada a pesar de perderse dos meses en la N.P.B. Despain está ganando, tiene un contrato actual de 4,5 millones por dos años. Es decir, 4,5 millones anuales, si mal lo recordamos, por dos años. Y Yurisbel Gracial 3,5 millones anuales por dos años. Gracias, Renier, por este comentario porque es una muestra, confirma la diferencia entre las grandes ligas y la N.P.B. En la N.P.B. el tema monetario es secundario. Más importante es la imagen, más importante que la liga esté activa, más importante es que los jugadores puedan, la liga se mantenga activa. En los Estados Unidos todo está tan centrado en el dinero pero que esa es la razón por la que se tardaron tanto en acordar en un plan para empezar a jugar y no sabemos si ese plan va a tener éxito o no porque no está empezando en lo que deberían estar pensando, que es lo más importante, que es la salud de los jugadores. Repetimos, el problema del coronavirus en los Estados Unidos está fuera de control, está lejísimo de estar bajo control y los riesgos de que los jugadores terminen siendo, y ya de hecho varios jugadores ya han adquirido una enfermedad, el riesgo de que la temporada tenga que pararse porque un equipo completo está contagiado de coronavirus es muy grande, de manera que no tiene sentido alguno el hecho y no es que no nos guste que el béisbol, por supuesto queremos que el béisbol de grandes ligas esté activo, pero es que lo están haciendo de una manera en la que no hay garantías de ningún tipo. Si hubiesen hecho lo que propusimos en un programa pasado, que es que jueguen con una burbuja, que tengan todos los equipos en Arizona, por ejemplo, centrados en un lugar donde no tengan que viajar, estén protegidos en sus hoteles o en sus cuestiones y que simplemente viajen del hotel al estadio y de regreso al hotel, entonces habrían un poco más de seguridad en términos físicos, en términos de que no adquieran la enfermedad y podríamos tener béisbol. Pero la manera en que lo están haciendo en este momento, ya de hecho el gobierno canadiense le prohibió a los azulejos de Toronto que jueguen en Toronto por el problema de que estarían viajando, entrando y saliendo del país y podrían estar trayendo la enfermedad al país. Y para evitar ese riesgo, el gobierno canadiense dijo, mira, no, no puedes jugar aquí, juega en los Estados Unidos o donde quieras, pero no vamos a estar permitiendo que estés entrando y saliendo cuando podrías estar trayendo la enfermedad de regreso a Canadá. Y aquí hemos estado trabajando muy duro para tratar de controlarla, para que tú vengas y la pongas fuera de control otra vez. De manera que, repetimos, en Japón se piensa primero en la seguridad de los jugadores, en mantener la liga activa. Y bueno, el problema de los salarios después les pagamos completo a los jugadores a pesar de que no están jugando la temporada completa, pero eso es un problema menor. Ellos están dispuestos a perderse dinero siempre y cuando puedan tener la liga jugando y los jugadores activos. En los Estados Unidos, los dueños estaban dispuestos a no tener temporadas si ellos al final iban a perder dinero. Cosa que nos parece absolutamente egoísta, absurda. Es decir, no están viendo como dicen en inglés la foto completa. Pues están simplemente quedándose en el tema del dinero y esa es la razón por la que las grandes ligas se están metiendo en tantos problemas. Luis Vargas, vía Twitter. El receptor es el culpable de las bases robadas y de no bloquear los Wild Pitch. En la NPV, si un pitcher lanza la bola blanda por el centro de la zona de Strike y eso termina en un honrón, el catcher es el que paga las culpas. Los pitchers visitantes se benefician de la ausencia del público en la NPV. Bueno, lo que habíamos mencionado en un programa pasado, Luis, probablemente ahora no es tan grave, pero en el pasado sí hubo un momento en que los managers culpaban al receptor de todo porque el receptor es el que ordena que el lanzamiento vienen. Y si a un pitcher le estaba yendo mal, era común que el manager entraba al terreno a sacar al receptor y cambiarlo en vez de sacar al pitcher y cambiarlo. Eso puede que haya cambiado, ahora no es tan evidente como era en el pasado, pero sí hubo momentos en que era evidente que eso era lo que estaba ocurriendo. ¿Que los pitchers visitantes se estén beneficiando de la ausencia del público? Bueno, ya primero, ya hay público en las gradas. Segundo, sí, nos parece que los equipos visitantes en general se están beneficiando, no solo los pitchers, sino los equipos visitantes se están beneficiando de los estadios vacíos porque obviamente no tienen tanta presión como la tienen cuando tienen los fanáticos gritando todo el tiempo muchas veces en su contra, pues porque están animando a los otros equipos, no los están animando a ellos. Alan Rastowiak, perdón si no estamos pronunciando eso correctamente, vía Twitter dice, lean este texto, grandioso como dejo el japonés explica la situación y el impresionante antecedente, esto es con respecto al caso de Jay Jackson, muchísimas gracias por el comentario. Adrián Bernal, vía Twitter, dice, Moinello ha adquirido un nivel descomunal, esa mezcla en su arsenal junto a ese control que ha mostrado, pues se ha convertido en uno de los mejores revistas hoy día en el circuito Nippon, es un escándalo, hace lucir mal a los bateadores su aumento de contacto. Está a otro nivel. Muchísimas gracias, Adrián, por el comentario y sin duda alguna, Moine, Moinello ha tenido una carrera excelente desde el principio, desde que lo subieron por primera vez en 2017 hasta ahora, Moinello ha sido consistente y exitoso en su carrera en la NPV, pues le deseamos lo mejor. No sabemos cuánto tiempo más se va a quedar, pero esperemos que el tiempo que pase en Japón que le siga yendo igual de bien. Eulalio Sánchez Gómez vía Facebook dice, ¿Pensáis que los carpas de Hiroshima tienen opciones para competir en el playoff este año? ¿Conseguirá Pirel hacer olvidar el gran trabajo que hizo Xavier Batista? ¿Pudo su salida brusca haber frenado la progresión que iniciaron el año pasado? Esto con respecto a los carpas de Hiroshima. Eulalio, gracias por la pregunta. Los carpas de Hiroshima nos parece que no van a los playoff este año, primero porque no hay playoff en la liga, por culpa del coronavirus, el equipo que queda en el primer lugar va a ser el campeón de liga y va a clasificar directamente a la serie de Japón, de manera que el chance de Hiroshima de ir a los playoff este año es inexistente. El equipo de Hiroshima está en reconstrucción, es decir, tuvo tres años muy buenos 2016 a 2018, ha cambiado de manager, ha perdido alguna de sus estrellas, está en descenso en este momento, sigue teniendo un buen equipo con jugadores muy valiosos como Seiya Suzuki, pero nos parece que todavía le falta un poco más. también hay jugadores como el dominicano Alejandro Mejía que tuvo dos años destrozando la liga menor de la NPV, pero siempre que lo han subido el equipo mayor, no es que le haya ido mal, pero es que no le ha ido al mismo nivel que le estaba viendo a Xavier Batista, por ejemplo, de manera que todavía le falta un poco para regresar al máximo nivel a Hiroshima. Síganse, tiene un equipo bueno, pero le falta organizarse un poco mejor. Luis Vargas, esta vez en Facebook, dice, Dios quiera que nuestro tapatío Cristian Villanueva quiebre la racha de inoperancia de los latinos en la segunda temporada de la NPV cuando cambian de equipo. Pues veremos, es decir, ha conectado dos honrones, ha empujado algunas carreras, pero tiene su premio en 220, algo así, es decir, falta tiempo. Ya lo advertimos que los fanáticos, los latinos en los que les fue mal el primer año nunca les va bien el segundo. Esperemos que Cristian Villanueva sea la excepción, pero caramba, como van las cosas, al menos en este momento no lo vemos. Una cuenta en iVoox anónima dice, lo siento, pero no estoy de acuerdo con las críticas a lo de Jay Jackson. Cualquiera de los que somos padres extranjeros con madre japonesa sabemos los riesgos que pueden tener un divorcio. Ley internacional no existe en estos casos, en Japón tiene su ley y lo que dice es que sus hijos son de la madre independientemente del que padre sea japoneso o extranjero. Es lo que hay, la ley es la que hay y nosotros los padres lo sabemos. Bueno, muchísimas gracias primero por el comentario. lo que mencionamos anteriormente estamos de acuerdo lo que rige en este caso es la ley japonesa en ese punto. Es decir, no, la ley internacional no tiene cabida en Japón. Si eso es lo que dice la ley y la madre se queda con el niño, pues Jay Jackson no va a tener chance de verlo. Simplemente lo que queríamos decir desde nuestro punto de vista es que es triste, es triste lo que está ocurriendo y nos gustaría que fuese distinto, que ese no fuese el caso y como lo mencionamos anteriormente, si nosotros fuésemos Jay Jackson lo haríamos, insistiríamos de alguna manera porque si nos sentamos a cruzarnos los brazos ah bueno, es que eso siempre ha sido así y me voy a cruzar los brazos y no hacer nada al respecto pues las cosas nunca van a cambiar si uno quiere que las cosas cambien uno tiene que pararse y hacer algo y tratar de presionar de alguna manera para lograr un cambio de manera que en este caso apoyamos a Jay Jackson en el que al menos tenga el derecho a visitar a su hijo no es que se lo quiera llevar a ninguna parte pero que por lo menos pueda verlo, pueda cargarlo, pueda hablar con él, etc. La cuenta una persona que se identifica como BH en la sección de comentarios de nuestra página béisboljaponés.com dice para los extranjeros especialmente latinos tal vez se parece que Japón es un país extraño e indiferente sin embargo aún nosotros los japoneses a veces somos de la misma opinión sobre estos casos estamos hablando otra vez del caso de Jay Jackson pero creo que la cultura está cambiando un poco en Japón poco a poco muchísimas gracias por el comentario BH finalmente Luis en la sección de comentarios de nuestra página en abisboljaponés.com dice Jay Jackson de todas todas la tendrá difícil porque esto me recordó estudios sobre ciertas cosas de los japoneses y han sido desde hace muchos años una sociedad muy influenciada por el feminismo de hecho hay movimientos de hace años que los hombres procuran no tener relaciones muy serias ni formales con las mujeres porque las leyes los perjudican muchísimo y eso ha derivado de una sociedad cuya descendencia significativa peligra y por tanto la herencia es prácticamente peligrosísimo relacionarse con las mujeres especialmente en términos formales pero ojalá logre algo el señor Jay por otra parte que malos los directivos de Hanshin esto es en relación al tema de Randy Bass no tienen perdón ahora entiendo porque cuando veía las estadísticas de Bass este no siguió a pesar del rendimiento brutal que llevaba definitivamente anécdotas para la reflexión gracias Luis por el comentario pues bueno es decir nosotros mismos nuestra esposa japonesa nosotros no nos estamos quejando diríamos que el caso de Jay Jackson es muy particular tiene que ver con esta chica particular con la que él tuvo una relación y lo que esa chica desee y lo que esa chica esté haciendo es decir si ella a pesar de que se estén separando si ella quisiese que el Jay Jackson visitara al niño pues ella no pondría ningún tipo de problema en este caso probablemente por alguna razón que no sabemos tendrá que ver entre ellos dos ella no quiere que Jay Jackson vea el niño por eso es el problema que estamos teniendo en este problema pero eso se reduce a una situación muy particular de esa pareja específica pues no es que todas las relaciones con mujeres japonesas terminen de la misma manera es decir de hecho estadísticamente la mayoría de las relaciones de extranjeros como mujeres japonesas están bien y son las que salen mal son las más las más pocas repetimos nuestras esposas japonesas de caramba no podríamos estar más contentos y felices y honrados de lo que ha hecho ella como esposa es decir la mejor esposa que jamás hubiésemos podido pedir de manera que repetimos todo se reduce a casos individuales y eso no quiere decir que todas las mujeres japonesas sean iguales pues eso tiene que ver con este caso específico entre Jay Jackson y esa chica con la que él decidió pues comenzar una relación con esto llegamos al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado queremos despedirnos con otra canción de nuestro archivo una canción de ánimo del coreano el surcoreano Deho Lee que jugó en Japón con los búfalos de Oryx y con los balcones de Softbank antes de irse a las grandes ligas donde pasó un año con los marineros de Seattle y ahora está de regreso en el béisbol coreano un jugador histórico que excelente bateador y la canción que él tenía cuando jugaba con los búfalos de Oryx era una de nuestras favoritas una melodía súper pegajosa súper interesante que les queremos presentar en este momento muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del surcoreano Deho Lee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!